¡Feliz año nuevo! Hoy vamos a probar una de mis recetas favoritas Empana de mejillones ¿Qué más puedo decir? Empana de mejillones Bienvenido a mi canal Si eres nuevo no te olvides de suscribirte Pongo vídeos todos los miércoles Y... Nunca se sabe A veces hasta los pongo otros días ¡Anímate! Es gratis Estas vacaciones las he pasado con mis padres Y me he acordado muchísimo De la comida que tenemos en el norte de España Para mí mi favorita es la empana de mejillones Me encanta porque me recuerda a mi casa A mis orígenes Y también porque he encontrado la forma De hacerla súper sencilla Y rápida ¿Qué más quieres? Y son mejillones ¿A quién no le gustan los mejillones? Como siempre los ingredientes En la casilla de información Vamos a empezar con los mejillones Los vamos a cocer Unos cinco minutos Los cinco minutos los empezamos a contar Desde que sale la espumilla Esa tan densa que tiene Mientras se van cociendo Mientras se van cociendo Vamos a preparar la cebolla La cebolla la cortamos en juliana Como siempre No tiene que ser perfecto La vamos a desmenuzar en piececillas Cuando los mejillones están listos Los sacamos de las conchas Ten cuidado que pueden estar calientes todavía Cuando estén listos Desmenuzamos la cebolla encima Lo mezclamos muy bien Y lo que vamos a hacer Siguiente es Le vamos a echar un poquito De aceite de oliva O del aceite que tengas Y un pellizquito De pimienta Yo le pongo de la dulce Y le damos vueltas Hasta que cojan este color doradito O naranjita Como le quieras llamar Mientras tanto Vamos a calentar el horno El horno lo calentamos A 200 grados celsius Ponemos papel de horno Y cogemos la mitad De nuestra masa En este caso Es masa de hojaldre Y con un tenedor Le empezamos a poner Agujeritos ¿Para qué hacemos eso? Pues para que no nos suba demasiado Para que esté Con capas Pero no muchas capas Luego ponemos los mejillones Y las cebollas Que los hemos dejado repesar Pues unos 10 minutos Tampoco hace falta Que lo dejes mucho tiempo Y una vez que están todos en el medio Ponemos la otra parte De la masa de hojaldre La ponemos por encima La estiramos bien Y con las manos Vamos pellizcándola un poco Para que quede bien sellada Lo hacemos todo alrededor Y cuando esté listo Con un dedo O con los dos dedos Porque es más difícil De lo que parece Le hacemos un agujerito En el medio Este agujerito Es para que La mezcla que tenemos Respire Y vaya saliendo Volvemos a hacer lo mismo Para que no se nos infle demasiado Con el tenedor Lo pinchamos un poquito Y al horno 20 minutos 200 grados Y ya está listo Vamos Más sencillo Imposible Espero que la pruebes Y si lo haces Me encantaría verlo Mientras tanto Déjame saber Cuáles son tus recetas favoritas ¿Habría alguna forma De simplificarlas? Déjame un comentario abajo Por favor Dale un like Si te ha gustado Y suscríbete Es gratis ¿Por qué no? ¿No? Suscribir Abajo Cotita rojita Gratis Si no Nos vemos el próximo miércoles Ya sabéis Pongo vídeos Todos los miércoles Adiós